Si me preguntan que por qué las quiero tanto y si me dicen que a qué he venido aquí yo le diré que he venido a ver mi prieta que su amor hace tiempo lo perdí cuando bebo es para disipar las penas y olvidarme de lo que me hizo sufrir todo el tiempo tomaré las copas llenas que de hacer solo así podré vivir aunque borracho me paso yo los días pero es tan solo nada más por su querer vivo tomando hasta el día que Dios lo quiera y me permita llevarme esa mujer y si acaso por borracho no me quiere y porque tomo me trata de abandonar pero no le hace si el destino así lo quiere otro amor como el mío no ha de hallar si por mi vicio yo voy a ser despreciado y no me quiere la mujer que tanto amé pero no le hace si es ingrata y no comprende que su esclavo eternamente lo seré y ya no me quiere el corazón esa mujer Gracias por ver el video